En este vídeo vas a poder ver un juego, una ginkana que organizaron unas chicas con su perra en casa, es una perra joven, es una perra adolescente y le han organizado, como digo, una ginkana con utensilios, con cosas que tenemos en casa, sillas, con mesas, con cojines, con cosas, cosas que tenemos en casa, cajas, alguna caja por ahí o lo que sea realmente podemos hacer diferentes cosas para ir complicando los juegos, en este caso es como un recorrido entre propiocepción y olfato la perra tiene que ir buscando las diferentes golosinas que le han puesto repartidas en esta ginkana y la perra tiene que buscarlas, tiene que pasar entre medio de cosas, tiene que pisar algunas, etc. y esto va muy bien como inicio de diferentes juegos a la hora de hacer en casa, pues si un día que llueva o que tengamos más tiempo o por lo que sea la perra, en este caso es una perra que tuvo que guardar reposo por una dolencia en articulación entonces no podía hacer los paseos que hacía antes para desgastar un poquito esa energía, pues había que complementar cositas en casa y esto es un poco lo que organizaron ellas, te recomiendo que lo veas, coge ideas, porque de verdad que los juegos de olfato y de propiocepción, principalmente los de olfato, no es simplemente poner comida en una habitación y ponerlo a oscuras para que el perro la busque, eso es lo más sencillo que puedes llegar a hacer, pero a partir de ahí puedes complicarle muchísimo las cosas no para fastidiar al perro, sino precisamente para que le dé más al coco, para que se esfuerce más y para que se canse más a nivel mental, porque muchas veces hacemos un juego de olfato en casa y el perro se queda tal como empezó porque ni se ha enterado prácticamente, entonces conforme el perro va avanzando, los juegos y las dificultades de estos juegos o estos ejercicios, también hay que dificultarlas, porque si no el perro se nos aburre, se nos puede frustrar entonces nada, te voy a dejar, primero vas a ver la intro, después vas a ver el vídeo espero que cojas ideas y que veas como disfruta la perra y sobre todo fíjate con la energía con la que la perra hace este ejercicio una energía muy tranquila, insistente, es una energía que tiene claro lo que tiene que hacer en alguna ocasión tiene que guiarla, en plan, pues mira por aquí y por aquí, esto es perfecto lo puedes hacer guiándola tú todo el recorrido o lo puedes hacer que la perra vaya a su libre albedrío y tú guiarla en diferentes momentos en las que quizá ella se pueda perder pero de verdad, es muy interesante este vídeo, es entretenido pero fíjate sobre todo, no solamente las ideas de los objetos sino la energía con la que la perra hace el ejercicio no sobreexcitada, no obsesionada, no fuera de sí, no tal, no, no, no una energía calmadeta para que se pueda concentrar para lo que tú le digas, la perra lo pueda entender si tú le dices, mira busca por aquí o busca por allá la perra no esté tan fuera de sí y que ni siquiera te escuche buscando ahí por todos lados, no, baja la energía que la perra o el perro pueda centrarse en lo que está haciendo y pueda pensar en lo que está haciendo para resolver esa dificultad que tú le estás creando así que nada, te dejo con la intro y después de la intro te viene el vídeo hasta luego, chao bueno, pues esta es Sugar y como podéis ver hay un sonido de fondo y es que han puesto petardos han puesto, con un móvil están grabando y con el otro móvil están sonando ruidos de petardos, de fuegos artificiales y tal, y esto es muy interesante ¿por qué? porque permite que el perro se acostumbre a ese sonido haciendo algo muy muy agradable para ella te fijas todas las sillas tiradas hay una serie de discos ahí en el suelo entonces ella tiene que hacer como evidentemente tiene que hacer como equilibrio en el sentido de no pisarlo ni para adelante ni para atrás es como un gato que no pisa nada y es muy curioso ya han puesto chucherías en en los diferentes puntos ya han puesto encima del creo que es un desunificador sí, creo aquí esto tirado o sea es cuestión de tener de tener imaginación y todo lo que tengas por la casa tirarlo tirarlo por el suelo y hacerlo tirarlo de tal manera en el que el perro tenga que evidentemente que pueda pasar pero que a la vez sea un reto para él en el sentido de de no tener miedo ni porque se mueva ni porque suene ni nada por el estilo y esto de que es el sonido de fondo del de de los petardos les digo es algo que que viene muy bien trabajarlo en perros jóvenes aunque aunque veáis que vuestro perro no tiene miedo a ruidos pero siempre va bien hacerlo para bueno para que se siga habituando y haga cosas con este sonido de fondo y es lo que nos tía al principio mirar un poco la energía con la que la perra va trabajando una energía muy buena porque es muy calmada fíjate ahí está el móvil con el que se están emitiendo los sonidos y ni fu ni fa veis que ya no tiene miedo se la ha tropezado en la caja y tal y vamos ni se ha inmutado la tía se da con la cabeza o tiene ahí lo de las patas en la cabeza y ni se inmuta esto viene muy bien trabajarlo para que el perro gane seguridad en sí mismo aquí la están dejando a su libre albedrío y es muy importante que la dejen que la dejen tal cual y cuando si ves que se pierde o que no sabe para donde tirar pues entonces la vas la vas guiando hacia donde quieres de hecho hay un par de momentos en el que la van guiando cuando ya dice uy pues ya no sabe para donde tirar fijaos que tiene un paraguas por ahí entrevesado en el mueble varios paraguas por ahí ponen como tipo valla veis como lo va haciendo esto es propio propio excepción me refiero entonces es muy interesante es muy interesante que hagáis este tipo de cosas luego evidentemente hay que recogerlo pero y no le puedes decir como a los niños pues nada recoge los juguetes el perro no va a recoger nada pero bueno oye para un ratito que al final son 5 minutitos pues viene viene bastante bien la verdad así que nada os aconsejo que que lo hagáis que tengáis imaginación que todo lo que tengáis por casa lo tiréis para el suelo hombre con un poquito de cuidado no vayáis a tirar muebles ni cosas de esas pero todo lo que podáis poner por el suelo de obstáculos cojines sillas lo que ponían aquí para aguas tal y si ya ponéis ruidos de fondo como ellas pues genial la verdad es que super super bien también altura para que no sea solamente busco arran de suelo aquí hay que tener cuidado porque es interesante que se haga siempre en un contexto muy definido para no acostumbrar al perro a que coma comida de la mesa entonces siempre los contextos tienen que estar muy contextualizados para la redundancia así que nada espero que te haya gustado y nada si tienes algún vídeo así de tus perros haciendo algún ejercicio pues si quieres que lo saque en el canal me lo envías y lo comentamos adiós ya está ¡Gracias!